Hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre que llevo toda la mañana limpiando el bañadorcito que hemos puesto todo chorreando el viernes y lo paro lo saben señores está llegando el verano no aquí no hace excesivamente calor pero también estar bien esto de nuestra ave para mí es muy 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 importante el bienestar que está todo lleno amarillo la blanca como esta gente aquí los tengo no es la bañera para que se pique en la bañera tener dentro el champú el champú de pineta y que sale de baño ya diré cómo lo voy haciendo lo veis tiene la bañerita vamos a darle un ratito para que salga se le acabo de poner ahora mismo el agua y el champú está aquí que también lo que estoy haciendo mira esta forma hay dos formas de coger y de que se bañe mira esto de aquí lo veo no los tengo por aquí los nebulizas agua fresquita lo veo no y es que está aquí bañando un nebulizas con esto lo puedes encontrar en cualquier lado lo veo no y ahí tiene también lo que es champú y lo tienen todo cuando te acuerdes lo mete en la nevera lo del fresquito y está los pájaros en la gloria y así se va acicalando se van limpiando todo es muy importante la limpieza muy muy importante muy importante el champú lo veis car vamos echándolo ahí a todos con esto de aquí de agua tienen para todo no para todo el aviario entero le doy un repasito los tiene ahí está bueno están por ahí se están bañando tan fresquito la comida no está hay varias madres podéis poner la bañera lo podéis atomizar lo que queráis pero el caso que estén fresquito que estén los paros re fresquitos de este api y sobre todos los paros de a los padres de obra años otra cosa yo esto lo hago no primero antes de limpiar esto tengo que limpiar antes de limpiar porque si no se limpia más vamos en porque esto lo pone pone todo chorreando y que limpiarlo todos 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 esto que también y de fresquito la verdad y ya tengo por el aire acondicionado vamos a aprovechar como están ya tocando ahí es viernes aquí lo ve hemos puesto el suelo fresquito pero ponemos que lo ve y le damos todo para que se bañe un poquito si tienen los paros que todo medio bien todavía lo ve está ahí metido ni lo saca ni nada os veo mejor lo que es nebulizar a la bañera la verdad porque la bañera tiene una cosa mala que es que los de ahí se puede ahogar muchos pisiones ahogar voy a cambiar la cámara porque tengo brazos ya es infla pesa esto bastante y lo que tenéis que coger una dos o tres veces por semana y darle un riego y mira ahí no hay que se limpia y quedó así calen por ahí que también señores el confort de los paros es muy importante que te lo paro a gusto a gustito y coño me ha dado un bañito también porque esté aquí yo todos los viernes toca luego no mira lo bueno hay agüita quería todo lo bueno ahí y así con todo con lo cual yo creo que me voy a estar champú después la sal os voy a recomendar una pauta de baño para la pluma os voy a recomendar una pauta de baño para la pluma el champú por ejemplo yo lo utilizo mucho vinagre de manzana voy a utilizar vinagre de mucho meide de fibra esto lo otro cuando vayan a hacer también muy importante si podéis también rega los huevos porque si rega los huevos también ahora ablanda la cáscara con las calores miras ahora vamos mirar también está empezado ya terminamos lo que es la cría como termina en condiciones como dios manda mira como dios manda y ya sabéis señores que estén los paros a gusto yo estoy con los paros super a gustito lo que se están bañando bueno se está escalando no no se están bañandito por ahí se están dando es normal lo que están por ahí la calle a su agüita lo va allí limpiándose poquito a poco es muy importante que la fe y diario aunque vean porque si los paros están súper limpios además ayuda nervios de o lo digo de verdad porque con los tres kilos con una mano y va para adelante y esto de aquí ponerle nuestra bañerita miraba allí ya de este tamaño está por ahí se tienen que acostumbrar la bañerita mirad 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 y lo veis ya se están metiendo que está de esto se está acercalando bañándose sacando sus porritos le pluma y así bueno señores o de o cuidad de vuestras aves muchísimas gracias ya sabéis la tienda el canario para lo que te haga falta y ya mismo de a la cría vamos ordenar esto vamos a todo sobre años que y empezamos la limpieza un saludo muchas gracias que tengan buen fitness y hasta otro amigo los canarios está también tú un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego